El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 8 del 26 al 31. El mundo espiritual conoce a Jesús y le teme. Por tanto, al tener a Cristo en nuestro corazón, no debemos temer porque Él nos protege. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca del Rey Salomón y empezamos ayer hablando acerca de la construcción del templo. Llegamos al lugar santísimo, dijimos, acuérdense que dijimos que el modelo del templo fue el tabernáculo y ya hemos estudiado muchas veces el tabernáculo. Solo que ayer ya hablamos de las dimensiones y hablamos de los tamaños. Estamos leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 6, desde el 14 hasta el 38 y nos da detalles como este. El lugar santísimo en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. O sea, se le dio una especial atención al lugar santísimo. Era como una especie de cubo de 30 pies, o sea, de 10 metros, completamente cubierto con oro. También tenía dos grandes esculturas de querubines de 15 pies, o sea, 5 metros de alto, los cuales estaban cubiertos con oro. Mire que dice que habían cadenas de oro a través del velo que separaban al lugar santo del santísimo. Las cadenas de oro estiradas frente al santuario interior servían para fortalecer el concepto de inaccesibilidad del lugar santísimo. Dos querubines de madera de olivo y estos dos grandes esculturas dentro del lugar santísimo daban cara hacia la entrada del cuarto interior. Y mientras el somos sacerdote entraba, él miraba a estos dos gigantes guardianes de la presencia de Dios volteados hacia él. Y dice que cubrió de oro el piso de la casa, o sea, que había oro por todas partes en el templo. Las paredes estaban cubiertas con oro, dice los versículos 20 al 22 de este primera de Reyes 6. El piso estaba cubierto de oro, dice el versículo 30. El oro fue martillado en los tallados de las puertas, dice el verso 32. También dice que esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores, por dentro y por fuera. Eso fue según el modelo del tabernáculo, el cual tenía diseños tejidos de querubinos en la cubierta interior. También dice que edificó el atrio interior, y este atrio interior era el atrio de los sacerdotes, en donde el altar y el lavabo fueron puestos, donde el sacrificio era realizado. Afuera estaba el gran atrio, donde las personas iban a orar. Afuera estaba el atrio de las mujeres y afuera de eso estaba el atrio de los gentiles. Siempre se debe recordar que bajo el antiguo pacto, el templo no era para el pueblo de Israel, era solamente para que los sacerdotes pudieran encontrarse con Dios por parte del pueblo. El pueblo se reunía y adoraba, pero en el atrio externo. Dice que la edificó pues en siete años. Cuando el templo fue terminado, fue un edificio espectacular. Fue fácil para Israel enfocarse en el templo de Dios en lugar del Dios del templo. Pero sin una fidelidad continua hacia Dios, la gloria del templo pronto se desvaneció. Y este glorioso templo fue saqueado justo cinco años después de la muerte de Salomón. No lo dice Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 25 al 27. Ojo con el comentario que acabo de hacerles. Es demasiado importante porque cuando se dan más y termina enfocándose más en las cosas para Dios, en la forma que en el Dios mismo perdemos, perdemos de vista el objetivo. Está bien que Salomón quisiera construir un templo y con él quisiera honrar a Dios, pero no podía estar el templo por encima de Dios mismo. Y aquí es donde el hombre se equivoca tratando de hacer cosas para Dios, que Dios no está pidiendo y que realmente no son el objetivo de Dios. Dios no nos pide que hagamos muchas cosas para él. Dios simplemente espera que nosotros tengamos un corazón sincero, voluntario, que nosotros nos rindamos de todo corazón a él. O sea que esta construcción del templo tiene muchas, pero muchas enseñanzas para nuestra vida. Pasemos al capítulo 7 del primer libro de Reyes y vamos a hablar de cómo Salomón edifica su casa. O sea, después de que Salomón edificó el templo, dice que entonces él edificó su propia casa en 13 años y la terminó toda. Dice el primer versículo del primer libro de Reyes, capítulo 7. Leamos, después de que Salomón edificó su propia casa en 13 años, o sea que mientras que Salomón duró 7 años en edificar el templo, dice que duró 13 años para construir su casa. El templo era glorioso, pero al parecer Salomón quería una casa que fuera más gloriosa que el templo. Salomón, muestra el lugar donde su propio gusto en confort y lujos personales han llegado a ocupar en la vida de Salomón. Y es a menudo que por medio de gustos sencillos e inesperados, que los hechos más profundos en una vida humana se ven revelados. Versículos 2 al 12, estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 7. Ahí nos habla del esplendor del Palacio de Salomón. Mire, dice que la casa del bosque del Líbano. Había tanta madera magnífica del Líbano que fue utilizado para construir el Palacio de Salomón que la llamaron la casa del bosque del Líbano. Al caminar por los ricos muros de madera del palacio era como caminar en un bosque. Habla de 45 columnas colocadas en la casa del bosque del Líbano que también daba la impresión de estar en un bosque majestuoso. Y si usted lee Primera de Reyes 10, del 16 al 17, menciona 500 escudos de oro que estaban colgados en la casa del bosque del Líbano. Isaías específicamente llamaba a este edificio una armería en Isaías 22.8. Así también el atro interior de la casa de Jehová. Al final de la descripción detallada y magnífica del Palacio de Salomón, el escritor también menciona que algunas de las grandes características arquitectónicas del palacio fueron utilizadas en la casa del Señor. Y se da la impresión que a pesar de que tan grande que fuera el templo, el Palacio de Salomón era mucho mejor. Dice la escritura en los versos 13 y 14 del primer libro de Reyes 7, que Irán, este hombre era mitad israelí y el mejor artesano de la localidad. Y dice que Salomón envió a venir a Tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre que trabajaba en bronce era de Tiro. E Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y en los versos 15 al 51, nos muestra cómo Irán hace todos los utensilios necesarios para el templo, básicamente tras el patrón de los utensilios del tabernáculo. No los vamos a mencionar uno por uno porque el texto es muy extenso. Simplemente miremos algunos detalles importantes. Por ejemplo, dice que vació dos columnas de bronce. Estas impresionantes columnas fueron en realidad tan dignas de notar que les fueron dadas nombres a cada una. Fueron llamadas Jaquín y Boaz. También lo menciona Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 17. La columna que estaba a la derecha le fue dado el nombre de Jaquín, que significa Él establecerá. Y la que estaba en la izquierda se llamó Boaz, que significa en la fuerza. O sea que en términos prácticos, las columnas debían ser un recordatorio permanente hacia cualquier rey sucesor del hecho de que Él estaba gobernando por el designio y la gracia de Dios y que en Dios estaba su fuerza. Eso era lo que significaba. De esa misma manera que todos los creyentes deben tener en cuenta siempre en sus vidas su dependencia absoluta de Dios. Algunos creen que las columnas tenían el significado de recordarle a Israel de las columnas gemelas del Éxodo. ¿Se acuerdan? Acuerden que en el tiempo del Éxodo, la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día eran los constantes recordatorios de la presencia de Dios en el desierto. Todo. Recuerden que todo lo que ellos hacían era figura de la hora de Dios, de la compañía de Dios. Y nada de raro tiene esta similitud. Cada vez que alguien llegaba a la casa de Jehová en los días de Salomón decía, mira, allí está Él establecerá y allí está en Él hay fuerza. O sea que les colocaba en el correcto marco de pensamiento para adorar al Señor. Y cuando las multitudes se reunían en la mañana y en la tarde para los sacrificios, para adorar al Señor, los levitas dirigían al pueblo que estaba parada frente al templo con estas dos grandes columnas de bronce detrás de ellos. Siempre estaba delante de ellos. Él establecerá y en Él está la fuerza. Uno podría decir que la misma casa de Dios era Jaquín y Boás. Este templo fue establecido por Dios y edificado por la fuerza de Dios. Y cada vez que ellos miraban ese templo, ellos sabían que a Dios le gustaba establecer y fortalecer las cosas. La casa de Dios era un lugar donde el pueblo experimentaba sobre lo que las columnas significaban. Y en esa casa las personas eran establecidas en su relación con Dios. En esa casa las personas recibían la fuerza de parte del Señor. De este edificio debería salir a toda la comunidad. Y yo creo que insistentemente el salmista decía una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo todos los días en la casa del Señor. Y Él en ese Salmo 27 decía, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me guardará en lo reservado de su morada. Porque eso es lo que significa la casa de Dios y la presencia de Dios para un hijo suyo. El lugar de la presencia de Dios es un lugar de refugio. Este era un templo y era un templo donde la gente iba a buscar y a refugiarse buscando al Dios. Al Dios que les había llevado hasta allí. Bueno, nosotros también debemos tener nuestra propia experiencia espiritual. Y saber que en la presencia de Dios siempre estará la fuerza, la sabiduría, la gracia. Que en la presencia de Dios estaremos seguros, confiados. Eso es lo más importante y por eso la aplicación de estas dos columnas a lo que significa para nosotros el día de hoy. También dice que hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro. Y el enorme lavabo tenía más de 15 pies, o sea 5 metros de diámetro. Era utilizado por los lavabos ceremoniales conectados con el templo. Irán hizo también 10 fuentes de bronce y cada fuente contenía 40 vatos. O sea, eran utilizados por los sacerdotes para limpiar sus manos y sus pies. Y quizá también para qué? Para proveer agua para las vasijas del lavabo de las ofrendas. Dice que también hicieron una mesa de oro sobre el cual estaban los panes de la propiciación. Así lo dice Segunda de Crónicas 4.8 que dice que había 10 mesas de los panes de la propiciación. Aquí son descritas colectivamente como una unidad. Dice que un depósito donde estaba la tesorería de la casa de Jehová. O sea, todas estas grandes obras de arte y artículos de gran valor fueron colocados en el templo. Y esto incluía los 10 carros, las palas, los platos y otros utensilios necesarios para los sacrificios. Y metió a Salomón lo que David su padre había dedicado. Dios le dijo a David que él no podía edificar el templo. Pero David juntó los utensilios y tesoros para el templo que su hijo Salomón construía. Lo dice Primera de Crónicas 29. ¿Cuál es la aplicación práctica entonces para nosotros el día de hoy? Y pónganme mucha atención que les dije que a partir de mañana vamos a empezar a desarrollar un estudio de Salomón, pero a la luz del libro de Eclesiastes. Este es un estudio fascinante. No se lo vayan a perder porque sé que muchos de ustedes han leído el libro de Eclesiastes. Y Eclesiastes a veces en sus expresiones lo deja uno como confuso. Porque un hombre como Salomón hablaba en los términos en los que hablaba. Porque hablaba tanto de vanidad, de vanidades, de qué se trata esa expresión. Así que muy atentos porque desde mañana vamos a mirar hasta aquí lo que hizo Salomón. Pero vamos a mirar cómo ese libro de Eclesiastes está muy ajustado a lo que él hizo. Y también a su sentimiento personal y lo que él estaba viviendo interiormente. Vamos a orar. Papito Dios, gracias. Porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro escudo. Tú no habitas en templos hechos por hombres. Y aquí Salomón de pronto, aunque quería honrarte, terminó cometiendo el error de creer que tú estabas en un lugar. Y llenó ese lugar de lujos, de todo. Y uno puede estar muy bien intencionado, pero cuando uno pierde la visión de que Dios es espíritu. Y que el verdadero templo es el del corazón. Entonces nos podemos desviar. Gracias por este día y por enseñarnos a todos los que oímos este devocional maná. Lo que significa la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Lo que significa convertir el templo de Dios en mi lugar de refugio. Y saber que siempre, siempre que yo esté bajo las circunstancias en las que esté. Voy a encontrar allí la presencia de Dios que me da fuerza. Y que me establece y me convence de que su presencia está conmigo. Gracias Señor por darnos la certeza y la seguridad de que tu gracia nos acompaña. Gracias Señor por cada oyente de Maná, sus necesidades, sus peticiones, sus deseos. Oro por ellos, oro por sus familias, su trabajo, su salud. Y ruego que papito Dios que es bueno en gran manera, los acompañe en este día, los guíe y les muestre su voluntad y sus propósitos. Los encomiendo a Dios y que su gracia y bendición los acompañen en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien querida familia, dos invitaciones antes de irme. Este fin de semana, matrimonio sobre la roca en Palm Beach. Y dentro de ocho días, sábado, en New York. Esto va a estar espectacular. Vamos a estar en New York. O sea que usted muy pendiente en su chat, donde ahí va a tener la dirección, el número de contacto para que vaya. Y este domingo estaremos haciendo la reunión familiar desde Braguar y dentro de ocho días domingo la estaremos haciendo desde Nueva York. Cordialmente invitados. Y no olviden los que se están escribiendo en la Escuela Bíblica Maná y en nuestro Congreso de Escuela para Padres. Varones, los que van a ir, no se pierdan este evento. Recuerden que el cupo es limitado. No dejen para última hora. Bendiciones para todos. Todos los miércoles a las 7 de la noche, tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. Y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.